Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos por acá a esos números y ahora nos preguntamos ¿Ambos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? Sí, y eso se sabe porque terminan en cifra par, así que entre 2, 64 entre 2, 32, 32 entre 2, 16 Y como todavía se puede entre 2, seguimos, 32 entre 2 es 16, 16 entre 2 es 8, todavía se pueden entre 2 16 entre 2 es 8, 8 entre 2 es 4, todavía se puede entre 2, 8 entre 2 es 4, 4 entre 2 es 2, de nuevo entre 2 4 entre 2 es 2, 2 entre 2 es 1, ahora ya no se pueden entre 2 ambos Como regla práctica, siempre que acá al final uno de ellos es el 1, ahí queda finalmente Y la respuesta se va multiplicando lo que está por acá, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16 y por 2 es 32 ¡Listo!